Esto es nuestro programa de chismes en las temporadas. Yo quería estar, yo me llamo Arely, quería tener también a mi amiga Daniela, pero mi amiga Daniela ya se fue. Entonces, ahorita tembló. Ahorita tembló y muchos empecé a ir y nos sacaron de la escuela. Y muchos empecé a irse a su casa, nos vamos a ir para la plaza. Bueno, ya no se ve, pero ahí ya está. Adiós, nos vemos en la plaza. Hola, estoy aquí con mi amigo Valoy y vamos directo a la plaza. Estoy aquí con mi amigo Daniel, aquí afuera de la horrera. Porque muchos vinieron a esconder sus mochilas aquí a la horrera, porque a la plaza no nos dejan entrar, porque piensan que nos fuimos de pinta. Bueno, ya que estemos en la plaza, les diremos qué pasa. Adiós. Bueno, ya estamos aquí en la plaza y muchos de mis amigos ya están en los juegos, unos se fueron a dejar las mochilas. Y pues yo estoy aquí con mi amigo Daniel y ahorita estamos aquí en el elevador. Ahorita les seguimos diciendo qué más pasa. Bueno, ahorita vamos de regreso a donde están mis amigos. Gracias. Gracias.